Amar y paredidad con su rubi Mariamas de todos los calles Mariamas de todos los calles Mariamas de todos los calles Me llamanas de todos los calles Me llamanas de todos los calles Mariamas de todos los calles Mariamas de todos los calles There ain't no mountain I can't climb But memory makes me high Sing a song along the way Sing a song Amar y paredidad con su rubi Mariamas de todos los calles Sing a song Empeñar la historia Por otro me pria Sama que me regla Como de ¡Gracias! Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo Amarí para herida el corazón de María, mi hijo, mi hijo Así que mi hijo En la calle, mi hijo ¿No vos importa? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!